Soledad, la casa está tan sola, las paredes no me hablan, no tienen luz las parolas, mi silencio más me atrata, nadie enríe, ni un niño llora, el rancho es una montaña, nadie trabaja en la sombra, la soledad juega y mata, el frío pega en mi alcoba, y yo con miedo en el alma. Los días todos son tristes, aunque dé la luna blanca, el corazón se conflicta por mis lágrimas amargas, la soledad me condena, si un día como, mañana no tengo nada, todo sabe a soledad, porque solo vivo en casa, ni una luz veo brillar, la oscuridad me quebranta, me he peleado con mis años, y con mis canas plateadas, el rancho no da pa' más, porque nadie en lo trabaja, yo en mi mundo tan banal, lloro lágrimas amargas, yo no sé si esto es hogar, si el abandono me mata, es la triste realidad, que con el vicio me atrapa. Entre tanta soledad, con mi casita en la nada, sin ganas de trabajar, el rancho que ya es montaña, la casa vacía está, cayendo en desesperanza, con el dolor y la soledad, y mis lágrimas amargas, por este mundo banal, que con el vicio me atrapa. ¡Gracias!